Y resulta que son hormigas, hormigas. Estas en Colombia se les dice hormigas culanas, porque tienen la parte infero posterior, así como yo. Definitivamente está diciendo nada más que la verdad, ni más ni menos. Sí, obvio, obvio que sí. Las caderas de Shakira no mienten, y obviamente tiene toda la razón. Porque si algo se sabe, es que en Colombia hay un muy buen café. De primera calidad, a precios accesibles. Pero la otra cosa que se le da más que el café a Colombia es... Delicia. Por cierto, saludos a Colombia, y muchas gracias a todas esas colombianas que siempre me dicen en los comentarios. Al igual que Shakira me dijo el otro día. Pero bueno, no vengo a presumirte eso, sino que después del concierto, en la Copa América, en la cual... Cuando en el estadio, empezó a sonar. Porque después de eso, cuando Shakira empezó su concierto, todos voltearon a ver a Piqué. Pero en ese momento, Piqué dijo que... A la chingada, ya no puedo más. Esto va hasta la madre, esto no está funcionando, me están haciendo ver como un pendejo. Nos regresamos para mi casa. Pero bueno, resulta que Piqué fue lo de menos. Porque ahora hasta se están quejando. Porque Shakira, de acuerdo a los medios, terminó despreciando a Karol G en el concierto. Por no invitarla a cantar con ella. Pero si por favor, Shakira solamente lo hizo por su propio bienestar. ¿Qué acaso no llegaron a mirar cómo venía vestida? ¿Sí? Es todo. El no invitarla fue por su propio bienestar. Porque iba a ser el ridículo. Al lado de Shakira, quien sí venía vestida para la ocasión. No como Pedrito, el escamoso. Porque debes de entender que no es lo mismo que Karol G te diga, Pasito pa' delante, colita. A que de repente te vaya a decir toda mal vestida. Pasito pa' delante, pasito pa' delante, colita. Y mucho menos con la reina de Colombia a su lado. Pero en fin, ahora se hizo viral la opinión de un niño argentino. Porque le molestó bastante que Shakira estuviese del lado de Colombia. Quien hasta terminó diciéndole a Shakira. ¿Por qué no rompes una taza y te largas de aquí? Y se va a su casa. El típico mocoso puberto de esta época. Queriendo que todo sea políticamente correcto. Si Shakira es colombiana, lo correcto es que le vaya a Colombia. Y nadie se la tiene que hacer de pedo. Porque le vaya a su selección. Claro, siempre y cuando esa selección no sea la de México. Yo también soy mexicano. Pero tienes que aceptar que para ser selección, tienen que ser seleccionados mexicanos. No sus parientes. Porque los extranjeros no saben, pero todo mexicano sabe. Que sobran, incluso en la calle, mejores jugadores que su selección. Y ni siquiera ocupo decir nombres. Porque yo, al igual que todo mexicano sabe, que nos referimos a toda la selección entera. Que solo llego ahí por ser el pariente de alguien. Y por eso es que es el hazme reír del mundo entero. Eso es todo lo que insistiré, ¿ok? Anyways, la pregunta que ahora todos se hacen es, porque Piqué ahora resulta que terminó pagando todas las cirugías de Clara Chia. ¿Y cuántas fueron? Ajá, pero habla, cuenta el chisme. Pues... Pues resulta que la razón por la que se animó el piquetón a soltar tanta lana y por tantas cirugías, es porque lo que el piquetón, lo que realmente deseaba, era una versión joven de Shakira en todos sus ángulos. No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. Pero si no lo entendiste, creía que Clara Chia pareciera una colombiana, con la cara joven de Shakira. Pero aunque se dice que se hizo lo que se pudo con su cara, allá abajo, el cirujano le dijo que... Sus caderas no podrían cargar con todo eso. Qué embarazosa situación. ¿No se ofendió? Claro que sí. ¿Pero qué le va a hacer? Si todos sabemos muy bien que... Pero claramente, sus caderas sí mienten. Yo lo sé, usted lo sabe, incluso él lo sabe. Que es mucho decir, ya que estoy seguro de... Que se niega a sí mismo todas las noches, el error que cometió. Pero bueno, hablando de errores, mientras que el estiércol, que se encuentra en Inglaterra, le sonrió a su arroz. Cuando lo único que tenía que hacer era quedarse quieta. Pero ni eso podía ser. Mientras que los plajes, los trató como basura. Por hacer su jale bien. Que ese pedazo de mier... Quien en toda su vida ha hecho menos de lo que esos niños han hecho en toda su vida. Porque como bien saben, ni el cu se sabe limpiar. Pero aún así, esa clase de personas que no han hecho absolutamente nada. Esa clase de personas son las que rejen el mundo con una posición inventada. Y aún en este siglo, mientras que nosotros... Vigilamos mientras duermen. No te metas con nosotros. Pero bueno, hablando de la gente que se cree especial por cosas que no ha hecho. Como por ejemplo tenemos esta otra, que se cree cantante. Pero ahora todo el mundo sabe que ni es del barrio y ni canta. Ahora le quiso hacer creer a todo el mundo que así es como sale a pasear en bicicleta. Y que de pura casualidad, así la vieron los paparazzis. Pero en realidad, fueron a los que ella contrató. Porque a los que ella no contrató. Ellos le tomaron las fotos. Donde se notó. Que es imposible andar en bicicleta vestida así. Porque el vestido siempre se le atora con la cadena. No sé, o sea, es tan vergonzoso. Ni siquiera se... En fin... Cosas más raras pasaron. Porque ahora que los chicos de Stranger Things han regresado. Ya todos se enteraron. Que Eleven no va a terminar andando con Mike para el final. Porque Dustin es todo un picarón con esos rizos. ¿Por qué estamos hablando de eso? Sí, ¿a quién le importa? ¡A mí! Sí, güey. Porque créeme que cuando esto pasó, lo primero que dijo Lucas fue... No way, no way. ¿En serio? Sí, ¿viste lo que hice? Y ahora te crees mucho, ¿no? Pero bueno, cosas más raras han pasado. Como por ejemplo, ahora, Alec Baldwin piensa demandar. Porque después de que lo liberaran, porque se descubrió que el fiscal, que de pura casualidad, trabaja en la agenda de Donald Trump, fue quien había escondido las evidencias que lo liberaban del juicio. Desde el comienzo, hace varios años atrás. Misma razón por la cual, desde aquel entonces, Alec Baldwin ya no ha podido hacer su sketch de Donald Trump. Curioso. Muy curioso. Pero lo más curioso, no es que los políticos, inculpen a un hombre inocente, para su beneficio. Eso es de lo más común. Lo curioso es, lo que pasó con Johnny Depp, después de que casi se rompe el hocico. Tanto se puede culpar a él de las luces, porque si prestas atención, el ocio hacia la trampa. Pero, por el otro lado, también se puede culpar a sí mismo. Porque se puso los lentes oscuros en un lugar oscuro, solamente para verse más papucho. No es cierto, lo has hecho. Que no, que sí, que no, que sí, y no lo niegues. Pero bueno, dejando a un lado eso, lo más interesante es, lo que pasó después del concierto de André Bocelli. Porque todo el mundo se preguntaba, ¿qué es lo que el destino le deparaba? Ya que le leyeron las cartas del tarot. Y tenían razón, porque en ellas se miró el destino, que claramente decía... Si continúas en la dirección actual... Como bien pudimos notar, y llegó a pasar. Aunque se le llegó a decir, que se cruzarían problemas en su camino. Pero al final... Vas a terminar. Al final de las escaleras. Y como bien puedes notar, y nadie me podrá negar, tuvo problemas en su camino. Pero terminó al final de las escaleras. Aunque también puedo ver que mientras algunos van a sonreír, otros tendrán... Algo de enojo y negación. Porque dirán... Esto no es leer la fortuna. Solamente dices lo que está pasando. Porque también puedo ver algo de... Morbo. En tu mirada. Ahora que estás mirando... A los más guapos del canal. Y también algo de vanidad. Ya que ahora te voy a decir... Si quieres salir en el próximo video... Solo pídemelo. Y yo cumpliré... Tus deseos. Pero si en verdad... Quieres ver el futuro... De Johnny Depp... ¿Qué ves ahí? Veo claramente... Que el emperador y la emperatriz... Presenciarán... Una unión... De dos amantes... Que han pasado... Por un juicio... ¡Ah!